Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí muy bien, muy bien, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual tenemos ya por fin gameplay del nuevo mapa de café remodelado y de los dos nuevos operadores. El gameplay así no lo voy a estar controlando yo, no lo voy a estar jugándolo yo, vamos a verlo a través de un gameplay que ha subido otro youtuber, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una especie de reaccionando a él. Por supuesto tendréis su canal en la descripción y los agradecimientos a él. Así que nada, una vez dicho eso, vamos al lío. Vale, ya lo tenemos por aquí. El nombre del youtuber, ¿vale? Es Alpha Instinct, así que bueno, muchas gracias a este señor que ha conseguido, por así decirlo, hackear el juego ya que tiene el TS mucho antes de que pues al resto de personas le hayan salido. Así que vamos a reaccionar un poquito al TS que ha jugado este señor, ¿vale? Entonces bueno, como vamos a ver aquí, va a cargar la partida, ¿vale? Y tiene por supuesto todo desbloqueado, o sea, todo cancelado excepto el local. Bueno, ahí hemos visto la pantalla de fondo, que es guarden con la pistola, bastante chulo. Y bueno, aquí va a crear un poco los ajustes, vamos a pasarlo para adelante porque no es algo que nos interese en exceso, ¿vale? Y vale, y aquí ya va a arrancar la partida, ¿vale? Bueno, voy a dejarle el volumen porque tampoco es que hable en exceso. Y nada, vamos a ver qué tal. Se ha metido el mapa de banco, luego pondremos el mapa de café, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a tener un mapa de café, vamos a tener vista de los operadores un poquito, cómo está todo, ¿vale? Cómo está todo el cambio, también los escudos y demás. Así que nada, vamos a ver qué hace. De momento perder el tiempo. Vale, ahí va, elige respawn y fijaos cómo ha cambiado, vamos a pausarlo, ¿vale? Fijaos cómo ha cambiado el sistema de selección de personajes. Tenemos el aleatorio, tenemos, bueno, un poco los personajes con los nombres. Y fijaos, ahí tiene la escopeta de Lation y la FMG de Smoke, como bien habíamos dicho en los vídeos anteriores. Está aquí tuneándosela rápidamente, ¿vale? Ahí tiene todos los accesorios. Los está mostrando, pero la verdad es que los podría haber mostrado desde fuera. Bueno, la escopeta de Lation que tiene pues los accesorios que tiene la escopeta de Lation. La 5.7, como estábamos viendo, normal. Y a ver si le da tiempo a poner la Eagle, que ahí está, el silenciador para la Eagle, que espero que se lo deje. ¿No se lo va a poner? Bueno, lástima, bueno, Climor y Breaching Charge, ¿vale? Este sería el operador de ataque, ¿vale? Sería Knock. Y vamos a ver cómo es, cómo se mueve. Bueno, esta es la fase de Drone, que la he puesto corta, así que la vamos a dejar, no pasa nada. Vamos a subir a tope, bueno, creo que está a tope la calidad. Está a lo máximo, ¿vale? No se puede poner más alta, se ve un poco raro, pero bueno. Bueno, también es que tiene los gráficos bajo y en medio. Parece que los va a cambiar, ¿no? No, no los cambia, no. Se lo está pensando, vamos a darle para antes, no se da igual. Venga, vamos allá. Ahí tenemos el arma, esta es la mirilla nueva, que me han puesto la SMG, perdonad. O sea, que está bastante bien. Y bueno, ahí tenemos la Eagle. De momento parece que todo está igual, no ha cambiado mucho. Únicamente es como si estuviésemos viendo a Smoke en defensa. Vale, aquí está probando el recoil, también podemos ver la habilidad que se activa. La tiene ahí abajo a la derecha. No parece que tenga cargas como tal. Está ahora controlando el recoil, más o menos. Se maneja, pues, como la SMG. La verdad es que probar el recoil con estas armas es absurdo. Porque realmente es el mismo recoil que tiene Smoke. Lo que pasa es que Smoke generalmente es jugar con la escopeta. Pero sí, con la escopeta, sí. Y ahí tenemos la Eagle con el cañón. Ahí os habéis fijado que es más largo. Vale, vamos a pasar un poquito adelante. Y bueno, de momento es como si tuviésemos una especie de Smoke con Eagle en ataque. Los guantes están bastante chulos. No vamos a negarlo, ahí está. Y vamos a ver qué más nos muestra. Vale, un momento. A ver si nos tira un poquito la habilidad. Aunque sí que es verdad que no la vamos a ver en acción porque está jugando solo. Pero sí que por lo menos, veamos a ver si se inclina. Como dicen que hace. Ahí está. Fijaos cómo se activa. ¿Qué pasó? Te vamos a poner otra vez. A ver. Ahí está, se activa. Y se pone como cadeira, ¿vale? Se pone prácticamente en la misma posición, pero con una Eagle. Y parece que no puede sacar la primaria. ¿Es posible que no pueda sacar la primaria? Ahí está, ahí se la acaba. Y se le tiene que volver a recargar. Es un Big Yield, básicamente, en ataque. No tiene más historia. Ah, mira, fijaos. Se han cambiado las X de las puertas. Eso y que han cambiado. Uy, pues parece que están mucho más feas, ¿eh? Me gustaban más antes. Veis, se está dando cuenta. Pero me parece que están bastante más feas. Vale, a ver. Vamos a ver porque no sé si va a intentar quizás usar la habilidad. ¿No? Ah, va a intentar ver si con el drone suyo, quizás. Ah, no, se está viendo a sí mismo. Vale, ahí tenemos el personaje. Es... Es que es una especie de Valkiria también, pero con la cara tapada. Es raro, es raro. La verdad es que parece un poco un pequeño refrito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vale, ha puesto el drone ahora encima de la mesa. Se le ha caído. No es muy habilidoso, que digamos. Sube. Vale. Compañero. Vale. Bueno. Compañero. Por favor. Por favor, compañero. Vale, ya ahí. Vamos a echarlo para adelante. Y bueno, ahí lo tenemos. No se le ve la cara. Es prácticamente oscura. O sea, no se ve nada. Activa la habilidad. Y a ver si a la venta coge el drone. Ay, qué poco curioso. Sí. Vale, está cogiendo el drone con la habilidad activada. Parece que sí, que está más agachada. A ver. Vale, nada. Y nada, parece que al final parecía que iba a tener tres cargas. Pero finalmente es infinita la habilidad. Se recarga bastante rápido. Imagino que sufrirá algún tipo de nerfeíto. A ver si tiene ahí el botón que parece de la cadena del váter, chicos. No sé. Y bueno, ese es el personaje en sí. Bastante interesante. Vamos a ver si hace algo más nuestro compañero. A ver si explora. Parece que no. Que solamente está dando vueltas. Vale, está disparándose un poco al aire. No sé. La verdad es que se podría haber puesto en mapa de café. Pero bueno, vemos que no hace nada. Se está mirando aquí la cara. Fijaros. Es como de redecilla. Es interesante, ¿no? Es un personaje que la verdad es que... Vaya cabeza rara tiene. Va a ser raro disparar esa cabeza. Pero bueno, ahí la tiene. A ver, ¿qué hace? Creo que se va a intentar suicidar ahora. Vale, sí. Puede agacharse con el arma principal, que es una cosa que yo quería probar. Creí que iba a ser como caballera, que se lo puede llevar a la secundaria. Pero no, puede agacharse con la principal. Y no sé si disparar. Sí, fijaros. Ahí puede apuntar. Y puede disparar con la habilidad puesta. O sea, que no se le quita. Está bastante interesante. Y mola porque cuando se carga, hace como un destello abajo. O sea, que bastante bien este personaje. Está guay. A mí me llama la atención. Lo único es eso, que... A ver qué tipo de utilidad se le saca. Ahí se ha matado. Fijaros, aquí se la ve mejor. O sea, que... A ver, a ver, a ver el defensor. A ver el defensor. Vale, va a seleccionar de nuevo. A ver si se pone el escudo. Bueno, va a probar. Pinchale. Vale, no le pincha. Se va a probar. Tiene la escopeta y la MPX. Tiene la escopeta de los... De los SAS, ¿no? A ver si está de los SAS. Vale, va a tunearlo rápidamente. Ok. Y la P10C y la SMG. Que bueno, he visto, obviamente, la SMG va a ser lo más seleccionado. Veremos a ver si uno sufre algún tipo de enferfeo de esta SMG, ya que la tienen todos operadores. Vale, y luego está el deployable shield, que recordemos que lo han cambiado. A ver si lo deja. Vale. Vale, voy a poner ahí eso, pero la MPX mejor. Vale, esta guarda está muy chula la imagen. Y a ver, uy, cómo corre tú. Jejista. Vale, este interés de blindaje, recordemos por cuál es lento. Y no lo parece, la verdad es que le podría haber puesto una estética acorde al interés de blindaje. O sea, ahí está la habilidad, que puede ver a través de los humos, pero obviamente, al estar él solo, pues no puede hacer las pruebas. Vale, rompe, sale. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Parece que va a probar, va a volver a probar el recoil. Yo creo, pero corre súper raro el personaje, no nos cuenta. Vamos a probar el recoil, lo de siempre, es un poco absurdo. Es la MPX de Valkyria. No tiene mayor historia, suena igual, o sea, es el mismo arma. Es como si estuviese disparando con Valkyria, así que vamos a pasarlo. Ahí tiene la pistolita, ¿vale? Vale, tiene un chaval ahí atrás riéndose, me está poniendo nervioso. Estoy hasta por magotearlo. Bueno, vemos abajo a la derecha las gafas. Ok, por aquí la habilidad, vamos a ver si... Creo que va a intentar usar una cámara con la habilidad activada, a ver si se ve algo diferente. Fijaros, el Sidoff... Ah, no, no es el de la actualización, aún no está puesto. Qué raro, debería, debería, ¿eh? A ver, va a intentar... Creo que va a intentar enseñar el personaje, con la cámara. A ver. Vale, parece que es que tiene los controles mal, ahora. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, se le ve, a ver si se pone un poco más cerca. La verdad es que yo os digo que no ha elegido el mejor mapa para estas cosas. Fijaros, activa la habilidad, pero se le ve igual. O sea, que sin problema. Bueno, le va, creo que va a cambiar de cámara. Ah, fijaos, va a montar el escudo, pero es el escudo normal. Yo creí que iba a estar ya actualizado. O sea, en principio tienen que cambiarlo, ¿eh? Los escudos tienen que venir actualizados. O sea, que... Curioso, curioso. Vale. Vale, se le ve, activa. De momento, es como una especie de reciclado, ¿no? De personajes, los dos. Pero, bueno, está interesante, está interesante. Vale, está explicando que tiene que estar como Glass, tiene que estar quieto. Fijaros, a ver si se activa la habilidad. Ahora. Si se activa la habilidad, a la derecha tiene las barras cargadas y si se mueve, se le quitan. Con lo cual, dejaría de ver a través del humo. ¿Vale? Funciona así. Es decir, tiene las barras, si se mueve, las pierde. Vale, para ver a través del humo de las flashes, tiene que estar quieto. Lo cual está bastante bien, la verdad. Lo único que para el Blitz, no sé yo, no va a ser muy útil. Vale, las nuevas barricadas que las está enseñando. No me gustan nada. Se anda ahí con la brocha gorda. Vale, parece que se va a suicidar. Vamos a ver cómo se suicida para ver el personaje también. Ahí está. El señor con bigote. Buena pintación. Vale, a ver qué hace ahora. Vale, voy a probar la escopeta, pero... Nos da un poco igual ya la escopeta, yo creo. La escopeta pues es la de... La de Lesion. O sea, que no tiene la de Jim. A ver. Está... Está cariñoso con la Eagle. ¿Y podrá usar la escopeta con la habilidad? No es como muy grande para... Porque la... La FMG, bueno, pero... Vale, se ha suicidado otra vez, ¿no? Sí. Se ha vuelto a suicidar. ¿Por qué se habrá suicidado? Ah, para probar... Para probar el resto. Ok, a ver. Vale, no, está probando recoils y demás. Que no creo que los hayan modificado mucho. Fijaos cómo corren con la escopeta. ¿Corren así los operadores ahora con la escopeta? No, no, actualmente no corren así con la escopeta. O sea, me han cambiado las animaciones. Vale, interesante. Vale, va a salirse. A ver qué es lo que hace. Se ha metido en el nuevo mapa. Ahí está, el café remodelado. ¿Qué lo va a probar? Vamos a verlo ahora. Vamos a ver el mapita. Lo vamos a ver todos, chicos, en este directo que ha hecho Advanisting. Y mirad, ahí tenemos el café, que de momento la imagen prácticamente igual. No hemos modificado mucho, más que un poco la luz, ¿no? Y arriba parece que hay unas barras. Pero vamos, tampoco ha variado en exceso. De hecho, el edificio, la estructura parece la misma. No veo... Nada así diferente. ¿Qué va a hacer? Ah, va a probar a Glass también. Unos cambios de Glass. Vale, esto nos da un poco igual de Glass. Vale, vamos allá. Vale, empieza... De momento es igual el mapa. Bueno, ahí han puesto... Han cerrado una de las ventanas. Cuidado. Vale, se han cerrado una de las ventanas. Y me han abierto otra. Interesante. O sea, que ahora hay dos ventanas más separadas. Ok. Esto han puesto también como una pared para que no hagan respawn, imagino. Vale, a ver. Claro, fijaros. A ver si está quieto con lo de Glass. Madre mía, hay tantas cosas que ver. ¿Veis? Ahí veis cómo se carga y ahora vería. Ahora vería a la gente en amarillo. Y si se mueve, lo pierde. ¿Vale? Bueno, interesante. Parece que han pulido más de a mirilla, ¿no? O sea, que... No sé. Está bien. Lo único que Glass ahora... No vale para nada. Pero bueno, no está mal. A ver qué es lo que hace. Venga, avanza. Le da a probar el mapa, compañero. Ah, bueno, va a probarlo. Mira. Bueno, aunque no... Claro, ahí no ve. Si se mueve, ¿veis? Deja de... Veis, fijaros. Ahí se ve clarísimo cómo funciona. Eh, no hace falta explicarlo. No se entiende. Vale, si hace QE, si hace, pues, inclinación, da igual. Ok, vamos a ver. Ahí vemos que han cargado un poco las ventanas. Vale, va a subir. Fijaros, han puesto... ¿Han quitado la claraboya? O soy yo. Vale, va a abrir esto. No, la claraboya sigue. Ah, pero mira, una hatch nueva. Interesante. Ya veremos a ver. Sí, la verdad es que el café era un mapa que quizás... Para atacar por arriba, un cambio de hatch, no vendría mal. No hay más hatches que yo que está intentando buscar. Yo creo que el compañero. La tenía el parkour. Ya veréis los spots nuevos aquí. Vale, va a abrir. Cuidado esa puntería. Este hombre, no sé yo qué rango será o cómo jugará, pero vamos. No sé yo que está nervioso, está dejado o es que es así. Vale, de momento esto es igual, ¿no? El mismo piqueo de siempre. Vale, se va a tirar para abajo. Y sí, esto ha cambiado. ¡Uy! Mira, una habitación ahí. Si es más grande las bombas, imagino que habrán cambiado. Luego si juega defensa las podemos ver. Ok. Vale, bastante interesante, ¿no? No sé qué está intentando hacer. Imagino que ahí puedes hacer una rotación. Si corres seguramente... Ahí está, mira. Este hombre ya ha descubierto un spot. Vale, vale. Muy bien. Ok, la cámara sigue en el mismo sitio. Sí, esto es mejor probarlo como defensor, le diría. Mirad, ahí tenéis... Spawn pick, no. Ahí no hay spawn pick. Está diciendo a ver si hay spawn pick, pero no. En esa ventana no hay spawn pick. Que valga, no sé que suban en el rapid. Pero mal, mal. O sea, con los ojos cerrados. Vale, interesante que haya puesto una planta. De todas formas se puede romper todo el suelo, por lo que estoy viendo. Así que se pueden hacer muy buenos picks. Esta zona parece como más segura para entrar con rapid ahora. Y esta es la otra. Interesante. Ahí ya hemos puesto cuadros. Las hatches que hemos visto. Que, uff. No sé yo, ¿eh? Demasiado esprotegida. Pero bueno. Habrá que verla en acción. Esto lo han modificado un poquito. Interesante. Vean, tira esta pared. Me encanta. Es como una reforma, ¿eh? Es como una reforma en casa. Vale. Ahí está. A ver qué más nos enseña. Las escarabas, pero enséñanos. Ahí. No te bajes. No te bajes. Vete para acá. Vete para acá. Bueno, vamos a ver qué nos enseña por aquí. Nada. Armarios, sí. Bueno, los armarios ya los conocemos. Esto... No, no ha cambiado mucho, ¿no? Vale. Se carga la música. Eso no. Ah, sí. Bueno, cambian un poco las ventanas. Pero si sí que pueden entrar por esa. Están cerradas de una forma rara. Pero es igual, básicamente. Han cambiado las ventanas. Que son un poco más raras. Y no sé si la decoración... Es que ahora mismo tengo el cerebro aturullado. O sea, creo que sí, ¿no? Ha cambiado un poco, pero tampoco mucho. Esa sensación me da. También es que como ha cambiado la luminosidad y tal, han cerrado una de las ventanas. Interesante. No sé por qué. Creo que esas ventanas están bien. Esto... Ah, mira. Eso está guay. A ver, está guay. Se ve un poco raro, ¿no? Se ve un poco falso. Claro, mira. No sé. Se han puesto como base de Hereford. Bueno, es que desde aquí se pueden hacer unos pics muy vastos. A mí me gustaba, pero bueno. Lo han cerrado está bien, yo creo. A ver, por aquí tiene que haber una hatch, compañero. Búscala. Vete a la nevera. A la nevera, compañero, que te la dejas. A la nevera. Se ha dejado la nevera. Bueno. Vale, vamos a ver qué hace. Por aquí es todo igual, básicamente. Ha cambiado la bolandilla, ya hemos dicho. Aquí es igual, prácticamente. Sí, también esto es muy parecido. Es que se ve diferente, pero es igual la estructura. O sea, que... No sé. Me esperaba más. Se ha movido un poco la hatch. No sé muy bien por qué. También estorbaba, quizás, en todo el medio. Vale. Está más bonito la zona de trenes. He puesto como unas cajas de herramientas. La hatch sigue estando también. Por cierto, si alguien no sabe lo que es hatch... Hatch es que yo siempre lo llamo hatch porque es el término inglés. Pero es la trampilla, ¿vale? Esto, nada, sigue más o menos igual. Ya os digo, prácticamente lo que buscamos es sobre todo que haya cambiado la estructura. Pero no te lo cargas al tren, tío. Eso cuesta dinero. Vale. Esto, mira, 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 esto es interesante. Han quitado las escaleras, se lo aguantan también. Las han arrancado, ventana doble ahí. Han quitado la mesa para esconderse. Ah, mira, que la han movido de sitio. Uy, uy, ya sé a dónde dará ahora, claro. Dará la puerta principal. La verdad es que esta zona del hall principal apenas se usa. Y yo creo que ahora con estas escaleras quizás se le dé mucho más juego. Interesante una segunda escalera por aquí de rotación. Una ventana doble por ahí. Que no sé, el mando desubicado no sé a dónde llegará. A ver. Esto va a quedar ahí mirando, yo creo que, las musarañas. Vale, y esta es una de las entradas que parece que ha dado una especie de recibidor. Han cambiado las letras, ¿no? También, ahora que ha tirado el Sedax. Claro, mientras... Uy, entras... Qué raro. Raro, raro, eh. Vale. Ostras, esta zona sí que ha cambiado un poquito bastante. Pero al mover las escaleras... O sea, la puerta arriba, vale, la han toquitado. Pero esto, al mover las escaleras, uff. Ahora igual la planta abajo es más fácil para defender, ¿eh? Que la de arriba. Daros cuenta. Por cómo son las salas y tal. Fijaros aquí. Aquí huele a spots. En esta sala huele a spots. Pero vamos, y tira para atrás. Ok, oye, oye. Estamos a tope en el canal. Estamos a tope subiendo este tipo de contenido. Espero que lo estéis disfrutando. Estoy subiendo un montón de vídeos. O sea que... Espero que lo apoyéis. Que me estoy aquí hoy matando. Vale, venga, tira para allá. Déjalo hablar y tira... Compañero. Avanza, avanza. Venga. O sea, no me puedo. Espera, ¿cuándo te has metido? Que me he perdido. Venga, avanza. Vale, se mete. Mira, hay un atajo, claro, como hacia la zona de garaje. Esa juguela. Esto sí que lo han cambiado. Esto está... Es que han cambiado esta de la estructura. Esto es la puerta de garaje. Que ahora está como un poco más desplazada. Quizás es más pequeña. Antes era más grande. Imagino que por el tema de los spam picks. Claro, no hay... No hay corrido ahí. No hay hall como tal. No hay pasillo. Bueno... Interesante. Hay una mujer ahí en un cuadro. Dispara a la pared. Podría saber disparar el cuadro, tío. No sé. Fijaos esto. Se puede romper. Interesante. Una conexión que se puede hacer con piñas de impacto. Con atacantes también. Más. Parece que también se puede hacer otra conexión al fondo. Vale. Y esto... Vale. Sigue conectando con nevera. Interesante. A ver, sal por aquí, compañero. No vale. No salgas. Esto es que es... Bueno, se ha traído al glass, pero... La verdad es que podría traerse un sledge o ponerse en defensa con una escopeta. O un bug o algo así. A ver. Interesante, ¿eh? Cómo está el mapa. Vale. Esto sigue siendo el pasillo. Conecta. Vale. O sea, ya lo entiendo. No es muy difícil de aprender el nuevo mapa. No es como base de Hereford, que fue un cambio muy radical. Pero, oye, la cocina igual me callo y... Sí que ha cambiado, ¿eh? Claro, la cocina ahora tiene como doble entrada. La entrada por aquí tiene más sentido, porque el otro era un cuello de botella. Al final sigue teniendo la hatch también. Uy, cocina ahora. Qué delicado, ¿eh? Fijaros, están aquí las bombas para verlas también. Uy, cocina. La cocina sí que ha cambiado. Pero vamos, te sigues ubicando. No es como... Yo os digo, no es como base de Hereford, que añadieron habitaciones, quitaron otras. O sea, una locura. La tercera planta cambiada entera. Un pasote, la verdad. Y este mapa sí que verá que no ha cambiado tanto. Como esperamos. Fijaros, esta zona. Me dices ahora mismo que estás jugando al rey move normal y me lo creo, ¿sabéis? En el test. Vale, a ver. Vale, nada. Pues de momento esta zona igual. Lo único, un poco más cubierta. Lo que estoy viendo es que ahora café es como más abierto. No tiene tanta... Tanta... Perdón, es más cerrado. No tiene tanta área abierta. Tiene más paredes, más coberturas. A ver por aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Imagino que siguen habiendo dos ventanas. Va a subir para arriba. Igual va para frigorífico. A ver, a ver, compañero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uy, ahí se puede hacer la pel. Qué raro, ¿eh? A ver. A ver, compañero. Ah, vale, pero no cae encima de... Yo creía que iba a poder entrar... Estaría guay que se pudiese entrar por ese balcón. Como en... En... En consulado, vaya. Bueno, no sé qué está haciendo el compañero. Ah, creo que se está intentando suicidar. Sí, para ir en defensa, ¿no? Pero no puede. Así que vamos a echar para adelante. Vamos a ver porque ahora lo probará... A ver en defensa. Vale. Personaje. Venga, va para allá. Vale, se va a dar por aquí un paseíto. Pero vamos, el mapa básicamente está listo. Vamos a ver si va para la zona de... De nevera. Vale, no lo parece en el momento. Está abriendo por aquí para hacer posibles picks nuevos. Sí, se puede jugar mucho con eso. O sea, se va a poder jugar aquí con los ángulos nuevos. Y se va a poder aprovechar muchísimo. Vale. La verdad es que si yo tuviese el test este pirateado como lo tiene él, vaya. Aprovecharía un montón para... Para descubrir spots e ir preparándolos. La verdad es que se ha salido. No sé muy por qué. A ver. A ver qué va a hacer. Creo que está volviendo a enseñar los personajes. O sea, que esto ya está entrando el hombre en bucle. Pero vamos, sí. Está volviendo a enseñarlos. Pero vamos, el mapa yo creo que más o menos está ya visto. Sí, esto ya está más o menos visto. O sea que... Un poquito más. Se está probando por aquí personajes y demás. La verdad es que no hace nada en exceso. Y nada, pues... Esto es básicamente todo el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, chicos. Y nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!